de la infancia que se celebraba ayer. Y por el cual los alumnos de cuarto de la ESO celebraban un pleno juvenil en el ayuntamiento de Mogán en plenas casas consistoriales. Esta sesión con los jóvenes del municipio que además presentaron diferentes mociones a la corporación municipal referentes a Mogán como municipio turístico sostenible o la dotación de un auditorio anexo al instituto de Arguineguín. La propia alcaldesa Onalia Bueno recibía junto a todos los concejales del gobierno municipal a los alumnos y alumnas de cuarto de la ESO, de los institutos de Arguineguín, de Motor Grande y el colegio de Mogán a los que explicó antes del comienzo de la sesión plenaria el funcionamiento de esta administración local. Después de la bienvenida y de la lectura de los derechos de la infancia se realizó esta sesión juvenil en la cual la alcaldesa juvenil elegida para la ocasión leyó las tres mociones que se presentaron por cada colegio. Y estamos al ayuntamiento de Mogán a la construcción de un auditorio anexo al IJ Arguineguín. Sabemos que Mogán junto con todos los pueblos que forman el municipio carecen de un lugar para celebrar actos como charlas, orlas, obras de teatro, mítines políticos, musicales, etc. Por eso nuestro grupo propone la edificación de un auditorio, un lugar idóneo para celebrar actos como los anteriormente nombrados. Este edificio fomentaría la cultura en el municipio y atraería la atención de muchos turistas y residentes de la isla. Esto supondría una inyección económica considerable, además de aumentar el prestigio municipal. Creemos que el emplazamiento indicado para este edificio sería el terreno anexo al IJ Arguineguín, debido a que el lugar está muy bien situado porque una de las arterias principales de la isla pasa por esta localidad. Por todo ello, y haciéndonos eco de esta demanda de los alumnos de secundaria, el grupo municipal IJ Arguineguín eleva al pleno del Ayuntamiento de Mogán esta moción para su debate y aprobación la siguiente moción. Instala el Ayuntamiento de Mogán a la edificación de un auditorio anexo al IJ con las siguientes medidas. Primera, que se lleve a cabo el estudio técnico para determinar que el lugar está habilitado para la construcción de este edificio. Segunda, en caso de que la ubicación indicada sea correcta, que se proceda con los trámites pertinentes en el caso de que haya que adquirir algún terreno. Consideramos que la construcción de un auditorio podría dar unas interesantes oportunidades de disfrutar de la cultura sin necesidad de ir a otro municipio. Pero lo único que nos preguntamos es si dicha construcción garantiza la preservación de nuestros medios. Como ya hemos dicho, nuestro municipio está soportando un nivel de estrés muy difícil de aceptar, sobre todo en la zona de Arguineguín. Y nos trasladamos ahora hasta Playa de Mogán porque allí se están realizando diferentes actuaciones por parte de la Corporación Municipal para mejorar el estado de los vertederos de esta zona. Las obras del recinto de clasificación de residuos urbanos, ya recuerden que no se ha permitido el aparcamiento hasta la finalización de los trabajos debido al mal estado que presentan, que ahora mismo pueden estar viendo en pantalla. Las obras van a mejorar este estado. Como nos contaba además más detalles el propio concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, que detallaba cómo se va a actuar en esta zona. Hoy nos hemos reunido con empresarios de Playa de Mogán y también con representantes vecinales, junto con técnicos municipales para intentar consensuar cómo va a quedar esto de manera definitiva, intentar mejorarlo dentro de las necesidades que tienen tanto los empresarios y los vecinos y que llegara a la terminación con un recinto que sea adecuado a las necesidades de la zona que acondicione, como está previsto en el proyecto, el trasiego de turistas a ver la puesta de sol hacia el lado de la costa y en definitiva que quede esta zona que ahora mismo, de la manera que está, es un poco inviable que pueda permanecer así porque visualmente es nefasto para una zona turística como esta. También una zona que va a estar, un recinto que va a estar adaptado al nuevo pliego de recogida de basura que se está licitando actualmente y para que sea una instalación de cara al futuro y que dure muchos años. Con un importe de adjudicación de algo más de 123.000 euros, un plazo de ejecución de tres meses, pero bueno, que las mejoras que estamos ahora planteando pueden dilatar un poquito más la finalización de la obra. El próximo 25 de noviembre será el día para la eliminación de la violencia hacia la mujer, una fecha muy importante, tanto a nivel internacional como también regional y por ello desde el Ayuntamiento de Mogán. También conscientes de la importancia de esta problemática han realizado diferentes actividades hasta el próximo 28 de noviembre. Entre ellas, desde el Cabildo de Gran Canaria se está realizando una ruta por toda la isla para concienciar a través de una oficina móvil de la problemática y sensibilizar también de las víctimas de género que sufren este problema que nos afecta a todos. Nos cuenta más detalles de qué consiste esta iniciativa por parte de la propia dinamizadora de la actividad. Hemos recibido una gran acogida aquí del pueblo de Mogán y sí que nos gustaría que la ciudadanía supiera que no solamente vamos a pasar por aquí, vamos a acudir a los 21 municipios de la isla, que es el sentido y la razón de ser de esta oficina itinerante en información y sensibilización en prevención de violencia de género. Entre los materiales que tenemos y que ahora veremos, tenemos el resultado de otras acciones y elaboración de materiales que tienen lugar durante todo el año y que se han ido presentando durante todo el año, pero sí es verdad que durante el mes de noviembre todas las instituciones públicas se dedican de forma un poquito más intensa a informar a la población de los recursos de los que dispone y también para sensibilizar sobre la responsabilidad individual y colectiva que tenemos como sociedad en la prevención y lucha contra la violencia. Y nos vamos ahora hasta Beneguera, donde allí se está dando cumplimiento a la primera petición de los presupuestos participativos de los vecinos y vecinas, la instalación de baños públicos en la plaza principal de Beneguera. Serán aseos masculinos, femeninos y también para personas con movilidad reducida. Por ello, desde el ayuntamiento a partir del mes de octubre se está realizando esta actuación debido a que es cuando han terminado todas las actividades en esta localidad. Se espera que en el próximo mes de diciembre estos trabajos finalicen y ya se encuentren totalmente disponibles para los vecinos. Comenzaron recientemente las obras de la dotación de baños públicos en la plaza de Beneguera, una obra que ha empezado hace algunas semanas y que está previsto que terminen cerca de un mes. Unos baños públicos que tendrán el masculino y el femenino con uno de ellos adaptados para personas con movilidad reducida y que es una actuación que se financia con 31.000 euros procedente de fondos municipales. Esta era la actuación de participación que eligieron los ciudadanos a través de la votación para los presupuestos participativos de 2018 y que ya hemos puesto en marcha y que esperamos que en breve ya pueda ser una realidad. La ubicación de los baños que se ha fijado a la entrada de la plaza, intentando buscar, entorpecer lo menos posible lo que es la estructura de la plaza en sí. Y el próximo 24 de noviembre también una actividad cultural en el municipio. Se trata del reggae can que llegará a Mogán por primera vez, aunque lleva cuatro años de historia, con la colaboración del gobierno autonómico y también, por supuesto, la del ayuntamiento de Mogán. Diferentes artistas expondrán este género musical para todos los amantes y seguidores que hay en la isla de Gran Canaria, entre ellos diferentes artistas como los que estamos escuchando ahora mismo. Después de tantos años, la complicidad sigue intacta, equilibrado el hombre que sabe... Ya saben, cuenta atrás para la celebración de la cuarta edición de la Feria de Invierno de Aguacate. Se trata de una de las ferias más solicitadas por toda la isla de Gran Canaria debido a la fama y popularidad que tiene este fruto. Por ello, desde el pasado 26 está abierto el plazo para todas aquellas personas que se encuentren interesadas en participar en esta actividad. Ya saben, el 2 de diciembre será cuando se celebre. Y también este mismo jueves se va a presentar ante los medios de comunicación todas las novedades que trae esta Feria del Aguacate en Mogán. Y muy pendientes también del tiempo porque hasta 80 litros en 12 horas es lo que podría dejar un nuevo frente en el archipiélago. Se trata del tercer, además, frente que llega a las islas en la última semana y que podría dejar lluvias y fuertes precipitaciones en el archipiélago. O intensas precipitaciones que todavía se espera que lleguen a Tenerife y Gran Canaria, sobre todo, donde serán localmente fuertes la entrada de este nuevo frente. El tercero en una semana por el noroeste de La Palma traerá, sobre todo, lluvias que pueden ser intensas y acompañadas por tormentas que barrerán el archipiélago de oeste a este. De momento, la Agencia Estatal de Meteorología activaba la pasada madrugada el aviso amarillo por precipitaciones que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Por ello, vamos a consultar la previsión meteorológica para mañana. Predominio de cielos nubosos con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Es probable que los chubascos sean localmente fuertes sin descartarlos en el resto de las islas. Las precipitaciones pueden ser persistentes en el norte y este de Tenerife y Gran Canaria. No se descarta que sean en forma de nieve, en Cumbre de Tenerife y La Palma. Y nuboso o cubierto en Gran Canaria, precipitaciones de primeras horas siendo probables que sean localmente fuertes en el norte y este persistentes. No se descarta que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada y también de granizo, principalmente a partir del mediodía. Temperaturas mínimas con pocos cambios o el ligero descenso. Y este 22 de noviembre, como en casi toda la isla de Gran Canaria, lluvias persistentes y muy fuertes en el municipio de Amogán. Temperaturas mínimas de 14 grados, máximas de 21 y los cielos estarán nubosos a lo largo de toda la jornada. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos como siempre mañana a partir de las 3 de la tarde. Ya saben, con toda la actualidad del municipio, allí nos veremos a partir de las 3 de la tarde. Disfruten de la programación y pasen muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!